Aquí estoy ¡Ah, Minerito! ¡Ah, Minerito! ¡Ah, Minerito! ¿Qué haces ahí saltando? ¿A quién vos? Me estoy tirando de la gama ¿Qué pasó, Brad? Pucha, me he agarrado arco No, que ya me tumbé a uno Madre, que están tirando granadas ¡Ah, sí! ¿Quién es el? El que está tirando a ver Ni idea Ya está teniendo con Jonantan Allá va, Jonantan ¡Ah! Voy a empajar a la... Es que tampoco necesito que me creas ¿Vas a meter a jugar mariconos o qué? ¿Qué? ¿Tienes miedo a... ...a jugarlo otra vez? ¿Es que yo no estoy? ¡Ala! ¡Que tengo el número de ese maricon! ¡Que no tengo el número de este maricon! ¡No! Acá hay... ¿Tienes esto? ¡No! 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 Si, vengan a buscarle el. ¡Vaya está en tus flashes! ¡Vay, mira! ¡ya me he conseguido ¡Aaa! ¡Dio Scar azul! ¡Ahí fue de perro! ¡¿Qué me llevo al Scar?! ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata ¿Quién tiene flechas? Creo que yo Ya no tengo nada de flechas Me ocupo man, damelos Aquí a la parte del arco Ok Me ocupo solo Uy, acá hay más Las las Me ocupo flechas Que casualidad Que todos ocupan flechas Man, mira a ver Mira a ver por qué ocupo flechas Y yo llevo uno azul Bueno pues Este man de aquí Cuando le compran un arco le da flechas Por si no sabían Pero cuesta mucho Bah, pero ocupo flechas si o no Si, pero cuesta mucho Es que no más piensan, yo no están No, enchartan A ver, no A ver No 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 Eye No Pobrecito la niña si debe de se sentir sola te cuento como hoy me contaron de que hoy se fue en esto, hoy se va ah entonces ahora no va a jugar ya no hay excusas de que aquel diga que va a ver la roja y no se vaya loco si ya se va, el viva ya loco, no puedo tener que esperar a ver ay que pedo porque, ah si para el especialista en arcos voy a ver que se están yendo al lado con la a ver, los arcos se tensan y recargan mas rapido, ademas las flechas se regeneran con el tiempo ooooh me llega ese tipo que mas es, el otro año voy para el colegio Jonathan no soy un niño de 5 años, ya loco yo pa, yo pa acepto no pienso como ninguno yo pa acepto pa acepto por ali, por ali si es, si es pa acepto como? pa acepto va no, este mambo pa acepto no, este mambo pa acepto yo no lo dije yo no lo dije yo no lo dije mas que cual es mejor? la escopeta automática oye automática loco si supa aje de bobo si tenes ojos de alfiler si supa aje de bobo hijua va que si levanta va que si levanta una llama Aquí hay como 41 flechas Yo a mi gemela me darán las flechas Para el que quiere, pero si quiere ¿Cómo tienes la llamita? Hombre vayan a darle a las flechas que hay Que hay hombre Le venimos a robar a este man ¿Quién quiere flechas? Hasta las llamas me vienen a robar ¡Sibre! ¡Ay! ¡Gente gente gente! ¡Para! ¡Ploote en el carro! ¡Que! ¡No le pide! ¡No le pide! ¡No le pide! ¡No le pide! ¡Veinticinco! ¡Veinticinco lo pide! ¡Es más allá va a haber tapado! ¡Tú no! ¡Pucha! 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 ¡Tengo dos! ¡Tengo dos ahí! ¡Sí! ¡Ya los vi! ¡Pero como! ¡Más esos manes andan grandes! ¡Muerto! ¡Buena! 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 ¡Más esos manes! ¡Ahí viene otro! ¡Viene el manes! ¡Viene! 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 ¡Muerto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Veniste! ¡P! ¡P! ¡Ejo! ¡Ejo pendejo! ¡Como pegamos! ¡Muerto! 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 No se ahora quiso. ¡Nueve! No. ¡Bueno! Materials también! ¿Y yo la媽 tenia en su madre? ¡Epod dice muchas palas ! Y yo todavía tengo las mismas falas de fusil que teníamos ! ¡Escéido I! ¡Ahí del gegen mucho palas! ¡Muerto! ¡ どá! ¿Para que veas que tal vez ya... Aquí ahí deje yo un mím... ella está en basuría yo ocupo balas yo solo de largo porque yo solo llevo 40 yo ocupo balas de misil ahi esta mira ahi esta esperate llevalas yo la tengo loco ahi me la pedis mas adelante si por si se me acaba ahi habia un martillo no le detras habia un martillo ah voy yo porque no te lleva uno yo me mate un manco en este arco eh lo que me da miedo no hombre pero no es nesta antes de que me saliera yo mas y te llevo 2 dos kills maté dos y cuando miras no no y no y dale que yo te diria que no que yo lo maté vos no que yo no que yo no no yo llevo 2 kills mas que yo lo que te estoy diciendo es de ese de ese de julio de que julio andaba peleandose contra un manco mas que le pegue una es el man que que le puse la flecha en las nalgas que julio ya no tenia mas balas para dentro chiva y vantan que creo que es sanduich vamos en sand si sanduich si esta en la casa esta en la casa ya lo vi aca lo tengo que hermano si cual es el miedo al menos que vaya 105 ok tumbao me dichas está tengo otro tap no nada es que qué eh es que pensaban yo curándome allá escondido calman rompiendo el arma no uuuu tenemos porque todos estamos a cabo agachense pues agachense loco y el de los rockers no lo que está me quito ¡Uy! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Uy! ¡Más gente! ¡Otro muerto! Solo queda uno, solo queda uno ¡Bueno, bueno, ya lo maté! ¡Ya! ¡Ya lo maté a uno! ¡Tiene otro! Creo que se agachó el hijo de la madre ¡Aca viene, mira! ¡Aca está, mira! ¡Maja, acá hay uno, mira! ¡Uy, chavo! ¡Solamente son 500! ¿Cuántos llevan? ¡Ya entran, solo se ponen 500! ¡Ya está, manes! ¡Ey! ¡Maja, por acá veo! ¡Echame segunda! ¡Echame segunda! ¡Voy a hacer algo! ¡Echame segunda! ¡Vaya, vaya, vaya! ¿No puedes aceptarle? ¡Voy a encerrarme! ¡Voy a encerrarme! ¡Ya está, venga! ¡Venete para acá! ¡Que por acá había visto que un man andaba, loco! Ok, pero mientras estamos, acabo de tomar fresco ¡Vaya, brale! ¡Al de los rockets! ¡Ah! ¡Ya, cállate! ok está mis hijos aquí o no no va a venir tu papá loco esperate va a venir tu papá esperate era cambiando batería tenemos gente atrás cúbrame hago un cuadro todas las paredes no hay gente por ahí atrapó yo sabía yo había escuchado a un maje de rota 23 buena 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 yo tengo un rocket descargamos descargarle el rotor mejor loco quien se lo comió este maje se quedó en ese cubito ya ahí te edite loco nada más te costaba editarlo vos me quería matillar bien tomate camina estamos contra un team si, ya contra uno nada más cobran bien esas espaldas de ustedes se imaginan se imaginan dije eso es fijo yo no llanto hay que estar acá campeando bueno ahí al lado allá al lado ahí al lado del árbol bueno si esperamos uno no veo uno no escúchalo si ya pues oye que está borrando todo lo que comento uy otro maje de los puentes Loco, dejen de tapar, loco, con construcciones, loco. Bueno. Te ayudo. Acá no están haciendo... No están disparando de todos los lados, man. Ni lado, ni de todos los lados. Por acá, viene uno también. No. Cuidado Rally, siempre tienes que cubrirte este Rally. No se, pero se nos está acercando el mando. Muerto, no muerto. Bueno, ay. Se nos están acercando, nos van espaldeando. Se están espaldeando, nos están espaldeando. Muerto, no muerto. Sube, sube, sube. Aquí está. Ok, aquí está. Veo uno. Ok, voy para ahí. Mira, a ver, ese es más este vino por acá. Blanco, blanco, blanco. ¿Bueno? Jonathan, el último. Dale, dale. Vengan para ahí, vengan. Acá, acá, acá lo veo. Se vive, se vive. Sí, sí. No importa, revivieron. Están, están reviviendo, están reviviendo. Están reviviendo. Ya, te estoy disparando. Buena. ¡Bueno! No, man. No, man. No, man. No, man. Ya ganamos, pe. Uff, todo bueno esta partida. No hombre, ya me había echado. Ya me había echado. Ya me había echado. ¿Cuánto me llevé? Cuatro. Cuatro me llevé. Alejandro y... Alejandro, vos te llevaste todo. Más esos manes de ratas, andaban a todos. Voy a andar, además se compara en una partida que me eché 10 y 100.